Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar la asistencia de escritura avanzada impulsada por IA. Con esto vamos a tener sugerencias de ortografía, gramática y sinónimo. Nos va a venir perfecto para escribir con más confianza en la web. Está disponible para más de 80 idiomas. No sé si he dicho que está integrado en el navegador y además es gratuito. Tenemos que tener Microsoft Edge iniciado con nuestra cuenta de Microsoft. Lo podemos hacer desde aquí. Ya hay muchos tutoriales sobre cómo iniciar sesión en Microsoft Edge. No lo voy a repetir. Además es muy fácil y no quiero aburrir. Vamos a ir a los tres puntos. Luego configuración, idiomas en el menú de la izquierda. Si el menú no aparece le damos a las tres rayas horizontales y luego idiomas. Tenemos que tener el idioma con el cual vamos a trabajar agregado. En agregar idiomas seleccionamos y le damos a agregar. En los tres puntos podemos quitar cualquiera de ellos. Así como ordenar. El que está más arriba es el que va a tener prioridad siempre. Si queremos que nuestro idioma principal sea otro, en los tres puntos tenemos mostrar Microsoft Edge en este idioma. Se sube arriba. Eso quiere decir que es el prioritario. Voy a poner el español de España otra vez. Los cambios sólo surgen cuando se reinicia el Prado. El interruptor que activa la asistencia a la escritura mediante inteligencia artificial está un poquito más abajo. En concreto sería este. Tenemos una opción básica que nos va a ayudar con la ortografía y un editor que se ha recomendado que también nos va a mostrar sugerencias de gramática y estilo. Como dice aquí para que podamos escribir mensajes y correos claros y concisos en la web. Podemos activar o desactivar las sugerencias de sinónimos. Luego cada idioma tiene su configuración específica por si para alguno de ellos no queremos gramática o no queremos ortografía o no queremos ninguna de las dos cosas o queremos las dos cosas. Luego tenemos un diccionario que no he probado mucho que nos va a ayudar para que palabras que no estén ya en el diccionario que viene por defecto sean interpretadas como buenas. Por ejemplo tengo la palabra escurricera. Es una palabra que sólo se usa en mi pueblo. Para que no me la detecte como una palabra que no existe pues la he agregado. Para esto funciona el diccionario. Bueno ahora vamos a ver un poquito cómo funciona. A la hora de escribir nos va a subrayar en rojo las palabras con fallo de ortografía y en azul las palabras con fallo en gramática. Hacer clic sobre cualquier texto subrayado. Tenemos golpe de un clic opciones correctas. Solo se trata de elegir. En este caso sería José. Aquí Javier. Tenemos ahora un fallo de gramática. Hay un espacio de sobra. Hacemos clic en José Javier sin el espacio. Cocinar. Si consideramos que una palabra está bien escrita y no la marca con rojo tenemos la opción que os decía antes de agregar al diccionario. También lo podemos hacer desde aquí una vez que estamos escribiendo el texto. Simplemente hacemos clic y le damos a los tres puntos que nos va a salir en el menú contextual. Le damos a agregar al diccionario. O también podemos ignorar sin agregar diccionario. Simplemente porque queremos ignorar esta palabra por esta vez. Le damos a ignorar. Bueno ahora os quería recomendar una opción que para mí es algo mejor. Además está disponible para todos los navegadores. Si no usas Edge puedes utilizar esta extensión. Ya os digo que me gusta más. Para buscarlo en Google corrector ortográfico. Language Tools. Vemos el resultado de Google. Ya que nos va a llevar a la extensión. A mí me aparece quitar porque ya la tengo. A ustedes os aparecerá a instalar. O agregar o añadir o algo así. Dependiendo del navegador. Una vez instalada tendréis este icono. Si hacemos clic en el ratón podemos activar el modo perfeccionista. Habilitar el uso de doble clic. Para ver los sinónimos. Tiene un modo pro pero el básico funciona bastante bien. Incluso el modo básico a esta altura supera al editor de Microsoft. Vamos a ver cómo funciona. Funciona de manera similar. Hacemos un clic sobre la palabra. Nos aparecen sugerencias. Hacemos clic para señalar la que nos guste. O la que pensamos que es la opción correcta mejor dicho. Escurricela como no lo había agregado al diccionario de esta extensión. Pues ya me aparece como mal. Voy a hacer clic y aparecen lo que son palabras similares que están ya de forma correcta. Pero yo sé que en mi pueblo se escribe así. Por eso puedo utilizar la opción de agregar al diccionario. Con esta extensión es con el icono este de aquí de que parece como un libro. Aparece agregar escurricela. Adicionar el personal. Vale. Así quedaría añadida o simplemente podemos descartar. Y la próxima vez dándole a descartar desaparece el subrayado rojo como que está mal escrita. Pero luego cuando volvamos a escribir esta palabra volverá a salir como mal a no ser que la añadamos o agreguemos al diccionario. Añadamos. No me acuerdo si está bien dicho. Aquí los errores gramáticos también me aparecen como en rojo. Hace clic. Ya me lo dice. Fallo de gramática. Esta frase debe empezar con mayúsculas. Este tipo de errores el editor de Microsoft no me lo detecta todavía. Nada más. Si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Que si os la puedo resolver la resolveré. Lo que ocurre que ya me llegan muchos comentarios y a veces no puedo responder a todos con la rapidez que me gustaría. Deciros que la asistencia a la ortografía a la gramática por inteligencia artificial todavía no está para todos los usuarios. Pero no se preocupen que irá llegando. Primero ha llegado a lo que tenemos Windows Insider. Así que un poquito de paciencia. No se olviden de apoyarme con un me gusta y comentarme que os ha parecido.